Esa no, pero no entiendo la llamó, ya no te quiero Lo siento, pero tendría que ser así A moverse, así, así, ahí como la baila esa Cintura, cintura, esa, cintura, cintura, cadera Mira, mira, mira Siganlo, chiganlo, chiganlo Sí, sí, sí A hacer de él, otra vida La nuestra, la paz salv death Es muy difícil, dejas en calor, adiós, adiós, amor, a la sombría. Ahora bien, no me imaginas, cómo me siento ahora, de esta tristeza. Es muy difícil, dejas en calor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, a la sombría.